Tú quieres que yo me voltee, que me ponga de espalda Me pongo como debe ser, aunque yo tenga falda Pongo un pie aquí, otra allá, que empecé a cabecear Cuando te es ready, tú quieres que... Yo muevo el pom, mueve ese pom, mueve ese pom Yo muevo el pom, mueve ese pom, mueve ese pom Yo muevo el pom, mueve ese pom